en los 60 metros planos categoría u 11 vemos que se están organizando las series acabemos inscritos atletas para cuatro series sexto lugar samayoa arrasco en luciana 16 metros 87 centímetros quinto lugar mi que la cuba cambridge 17 metros 61 centímetros cuarto lugar guiara cabaza saltantay 17 metros 77 centímetros tercer lugar medalla de bronce rafaela villacris magister 17 metros 96 centímetros segundo lugar priana morante magister 19 metros 12 centímetros primer lugar campeona de la prueba ingrid rodríguez saltantay 19 metros 59 centímetros las tres primeras a acercarse a zona de premiación bien veíamos cómo celebraban entonces las ganadoras del lanzamiento de disco u 15 sí 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 En estos 60 metros planos, varones, categoría 11. Va a acercarse a premiación, Rafaela Villacris, Brianna Morante, Ingrid Rodríguez. Resultados, lanzamiento de disco, varones, categoría 15 años. Octavo lugar, Thiago Cornejo, Lima Villa College, 19 metros, 63 centímetros. Séptimo lugar, Leonidas Segarra, Lima Villa College, 21 metros, 16 centímetros. Sexto lugar, Andrés Nández, matíster, 23 metros, 55 centímetros. Quinto lugar, Ignacio Echegaray, Pillararipe, 23 metros, 95 centímetros. Cuarto lugar, Luque Chum, Alpamayo, 24 metros, 16 centímetros. Tercer lugar, Medalla de Bronce, Ian Fajardo, San Pedro, 26 metros, 80 centímetros. Segundo lugar, Diago Mayuri, magíster, 28 metros, 17 centímetros. Primer lugar, campeón de la prueba, Facundo Bugaz, Villa Larife, 29 metros, 46 centímetros. Los tres primeros, Ian Fajardo, Diago Mayuri y Facundo Bugaz, acercarse a la zona de premiación. Láfeo, La Fajardo, 48 centímetros.